hola hola qué tal chicas cómo están espero que estén pasando un día realmente agradable en este vídeo les voy a dar algunas razones de por qué la ropa clásica o los accesorios clásicos ofrecen varias ventajas y también lo debes preferir por sobre la moda pasajera sabemos muy bien que por ejemplo las mujeres que son elegantes visten con el estilo clásico y por supuesto al ser clásico seguro que va a ser elegante así que en este vídeo te voy a detallar algunas razones por las que debes preferir la moda clásica por sobre la moda pasajera en cuanto a la durabilidad y calidad la ropa clásica suele estar hecha con materiales de mayor calidad y en estilos que no se desactualizan rápidamente esto hace que dure más en términos de resistencia y estilo mientras que las modas pasajeras suelen usar materiales más baratos y enfocarse en el aspecto visual a corto plazo en cuanto a la versatilidad sabemos que las prendas clásicas se adaptan fácilmente a diferentes ocasiones piezas como una camisa blanca un buen par de jeans de corte por ejemplo recto o acampanado un vestido negro simple pueden combinarse de muchas formas y usarse tanto en situaciones formales como informales en cuanto a la sustentabilidad elegir ropa clásica se promueve un consumo más consciente y sostenible reduciendo el desperdicio la moda rápida por otro lado fomenta la compra frecuente y contribuye a la acumulación de residuos textiles ustedes pueden escuchar que yo siempre estoy hablando sobre esto sobre por qué no comprar prendas de tendencias o a lo que se llama también moda rápida justamente porque uno compra y compra y esa prenda a lo mejor la tiene dos meses y la tira a la basura y es una prenda que no sirve o a lo mejor que no te combina con nada debido a su modelo no así que cuando tú eliges utilizar ropa clásica estás promoviendo un consumo consciente y sostenible reduciendo así el desperdicio también podemos hablar del ahorro a largo plazo aunque una pieza clásica puede parecer más costosa al principio su durabilidad significa que no necesitarás estar reemplazando tan seguido lo que te representa un ahorro a largo plazo esto también les suelo yo siempre decir en mis vídeos de que la ropa la ropa de calidad uno compra una vez y después lo puede utilizar durante 4 o 5 años inclusive más depende de la prenda pero en si compras ropa clásica y de calidad no vas a tener que estar reemplazando tan seguido en cuanto a la confianza en el estilo la moda clásica ofrece una base segura y elegante que rara vez se siente desactualizada esto ayuda a proyectar una imagen de estilo propio en lugar de depender de tendencias fugaces que pueden reflejar tu personalidad evita el consumo impulsivo ya que las tendencias de modas pasajeras suelen alimentar el impulso de compra para mantenerse a la última tendencia al optar por piezas clásicas se fomenta una relación más reflexivas y menos impulsiva con la moda en resumen la ropa clásica es una inversión en calidad estilo y sustentabilidad así que te quiero dejar todas estas combinaciones de ropa clásica para que tú también te sientas motivada a comprar ropa clásica ropa de calidad y de esta manera no tengas que estar gastando y sobre todo aparte de que no vas a estar gastando dinero a cada rato te vas a ver muy bien vestida y a la vez también modesta y elegante por favor no te retires de aquí sin dejar un like un me gusta en este vídeo así de esta manera estarías apoyando mi contenido yo me despido hasta pronto y y y y y y y y y Gracias por ver el video.